En el Salón de Plenos de la Diputación de Urense tuvo lugar esta mañana la recepción a los participantes en las 32 jornadas de folclore que organizan la institución urensana. El acto contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, que fue el encargado de dar la bienvenida a la provincia, a los componentes de los seis grupos participantes este año. El lunes, a partir de las 11 y media de la noche, en la Praza Mayor, será la actuación en la ciudad.